Bienvenidos a la página de la Jefatura de Educación Militar. En ella, ustedes podrán encontrar el fundamento de nuestro proyecto educativo, quienes componemos este proyecto educativo de formación integral para entregar al Ejército y a la Patria oficiales formados en todas las áreas, en el área académica, en el área física, en el área moral y de los valores, y en el área del desarrollo del liderazgo. Ustedes podrán, a través de explorar, de conocer in situ, en esta página, cómo se forma a este oficial de Ejército, cómo obtiene esta persona que ingresa a la Escuela Militar el título profesional de oficial de Ejército y la Licenciatura en Ciencias Militares. Un hombre versado en lo académico, actualizado en la habilidad militar, capaz en lo físico, y un líder capaz de, también, imbuido de espíritu, de patriotismo, y de cumplimiento del deber, traspasar los valores a la unidad que él va a comandar. Queremos, en nombre de la Jefatura de Educación, darle la más cordial bienvenida a esta página e invitarlos, muy sinceramente, a conocer nuestra escuela y los que se sientan seguros y en condiciones de atreverse a aceptar este desafío, formar parte de nuestro gran equipo que conforma la Escuela Militar y el Ejército de Chile.